Cómo Podría Imaginar Que aquello que sucedió ayer Podría hoy cambiar mis pasos Podría hoy llevarme donde Yo ni siquiera he pensado Cómo Podría suceder Me amas y no sé por qué Eres tan pequeño Y te me escapas en los dedos Pero tú me atrapas con un solo mirar Que de ti no me puedo alejar Has escrito una historia de amor Entre las bajas de un pesebre Has escrito una historia sin fin Acerca de un niño Acerca de un Dios que se hizo hombre Cómo Podría Imaginar Que la ternura llegaría En un pesebre Cómo Podría Imaginar Que mi vida cambiaría Ante un niño en un pesebre Cómo Podría Imaginar Que aquello que sucedió ayer Podría hoy cambiar mis pasos Podría hoy llevarme donde Yo ni siquiera he pensado Cómo Podría suceder Me amas y no sé por qué Eres tan pequeño Y te me escapas en los dedos Pero tú me atrapas con un solo mirar Que de ti no me puedo alejar Has escrito una historia de amor Entre las bajas de un pesebre Has escrito una historia sin fin Acerca de un niño Acerca de un Dios que se hizo hombre Cómo Podría Imaginar Que la ternura llegaría En un pesebre Cómo Podría Imaginar Que mi vida cambiaría Ante un niño en un pesebre Ante un niño en un pesebre Ante un niño en un pesebre Gracias por ver el video.